Frente al diagnóstico que Coparmex ha hecho y que yo suscribo, que es la necesidad urgente de involucrar a los ciudadanos en este debate, Coparmex puede hacer mucho, muchísimo, porque lo que tenemos, más allá de esta propuesta de reforma presidencial, junto con varias que se han sumado, se dice que son 40 ya, es una descalificación permanente del diálogo, de la pluralidad y del acuerdo. Eso es lo que yo observo en la vida cotidiana de la Cámara de Diputados del Congreso Mexicano, una satanización incluso de lo que es el diálogo político, de lo que es la representación plural y también de los pactos y de la construcción de consensos.